No pueden vivir sin el móvil, pero realmente no saben que tienen un ordenador que es miles de veces más potente que el ordenador que fue a la luna o miles de veces más potente que los ordenadores que yo utilizaba cuando estaba haciendo mi doctorado. Llevamos todos y todas un ordenador potentísimo en nuestros bolsillos que estamos infrautilizando, básicamente para mandar mensajes de texto, hacer fotos y subirlas a una red social. Es una pena porque la pérdida de innovación que estamos teniendo si tenemos millones de gente joven creativa con estos ordenadores, si tuviesen los conocimientos para hacer algo útil con ellos, pues yo creo que podríamos tener una gran revolución positiva en el uso de la tecnología.